Hola, Santi. ¿Perdón? ¿Perdón? No te preocupes. ¿Para qué? Pasad, pasad. Por aquí pasamos. Y dísela. No, tú te quedas conmigo. ¿Tú eres la madre? Tú eres la madre, tú conmigo. ¿Tú eres el padre? No, yo soy el profesor. Tú eres el profesor, tú al escenario. ¿Tú quién eres? La niña, al escenario también. ¿Tú vas a bailar? ¿Vas a cantar? A bailar. A bailar, al escenario. ¿Tú, profesor? Aquí, no, madre, allí. TJ, al tejado. Venga, no, salí. ¿Vamos? Sí. Venga, vamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Pues ella se llama Zlata Jomenko y yo soy su profesor, José Antonio Checa. Ah, vale, va a actuar ella, imagino. Me llamo Zlata, mi ocho años. Yo soy ucraniana. Ahí lo llevas. Bueno, os cuento un poquito. Ella es una niña refugiada ucraniana, ¿vale? Que ha venido... Bueno, ella vino básicamente, como todos sabéis, por la guerra, obviamente, y le recomendaron mi escuela de ballet. Entonces, por supuesto, esta becada, la vais a ver, es una pasada, es una artista y nada, pues yo estoy súper orgulloso de ella por poder mostrarla para todos vosotros, que la disfrutéis muchísimo. No sé, no sé si le quiere dedicar la actuación a alguien. Bueno. Yo voy a bailar para todos los ucranianos. Yo voy a bailar para todos los ucranianos. Y es la... ¿Compañón? Para ti, diga todo. Y con todo, ¿fasó? ¿Dá? 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 No te voy a bailar. Dando quieras. ¡Dá, vaya! ¡Dá, vaya! ¡Gracias! 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 Eslata está viviendo una situación muy complicada, pero la energía que tiene es envidiable. Yo estoy muy esperando que ustedes, como pueden, ayuden a Ucrania, porque esto es muy importante para mí. Y yo estoy escuchando con todos mis amigos que quedan, y espero que con ellos nos vamos a ver pronto. Nos gustaría tener ese poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo no sé si es porque ahora que soy madre, pues... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bonita. Es que me he puesto a pensar, tío, mi hija, no sé qué. ¡Qué horror tener que... Y encima el talento que tenía. Dame Kleenex. Que no nos falten. Más, 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 más. Más, 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 más. Es pedazo de botón, eh. Estoy muy contenta, la verdad. Lo que es muy bestia es que ella nos daba consejos a nosotros. Perseguí vuestros sueños, de verdad, tal. Y digo, pero, ¿sabes alguien que no está con su familia? Que ha perdido gente, ¿qué tal? Diciéndote a ti, de verdad, sueña, hombre, tal. ¡Guapa! ¡Artistaza! Muchas gracias por todo, eh. Al contrario, tío. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Nada, por supuesto, por favor. Por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Espacio. Muchas gracias. Yo siempre pienso que habrán visto esos ojos. Pues cosas que no deberían haber visto. Te ha gustado este vídeo de audiciones, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!